No están plantados los tubos, sino los árboles están adentro. Para que sapa el checo divertir checos. O tal vez, perderemos la protección de los árboles y eso causará más arroba y menos oxígeno. Un tubo aquí. Unos tubos. Un tubo. Primero poner el tubo y luego poner una semilla de árbol del tubo. O el árbol del tubo. Un tubo. Digamos. Es como un árbol. Hay algún tipo de roca que runsas. underground, so they go into trees and they protect, I think, tu no bebo. ¿Odi bat eta gero goian dago zulo bat eta ateratzen da zuetan? Eh, da, odiak daude behan, uste? Zuaitzak daude odi? Zuetzak barruan. Eta babak de Cambodio. Para que no se rompan los árboles, para que no se lo sebe laitea. Ese, nola, tubo bat eta horbarroan dagozu baita. Plastikozkoa gira, eta uste dut kolore gorrikoa. Eta, uze genuagutxeago ez dagoa.